Nos encontramos aquí hoy en la discoteca Noctua Capital, haciendo la presentación del equipo BS Motor Sport, con el Renault Clio 1816 para el proyecto de la temporada 2013. Bueno, el proyecto para este año es en principio acabar los rallies del provincial de Tenerife, que son los tres rallies que restan, el Rally Granadilla, el Rally Spring a Togo, el Rally de Isla Tenerife, y si se puede y la economía nos permite, me gustaría a mí participar en alguna subida, la subida de casa, ¿no? Subida de Valle de Tavares, Valle de Jiménez, ya que este año consta para el Campeonato Autonómico de Canarias, y siempre nos ha hecho ilusión esa carrera, ¿no? Este año el proyecto, como bien habíamos dicho ya, eran hacer los rallies del provincial de Tenerife, en el cual el Renault Clio se ha revisado este año, todo por completo, y se ha ido a probar para la recién pasada subida a la Jeroz. Le hemos cedido el vehículo a Jona y León Rodríguez, muy buen amigo, casi como un hermano para mí, y uno más de la familia. Hoy nos encontramos aquí gracias a un gran patrocinador que ha apoyado a nosotros, como es el grupo Noctua, también como no olvidar el resto de patrocinadores, que sin ellos sería imposible este proyecto, ¿no? Como puede ser Taberna Ramón, Tazca Cayo Blanco, José González Galván, técnico de Electrodoméstico Autorizado, RAC, Representaciones Automotrices Canarias, VAR El Campo, Pinturas del CAR, mandar un saludo aquí también muy fuerte a Willy, y un ETC largo, ¿no? Que poco a poco, granito a granito, son los que han hecho posible que nosotros estemos aquí y tener el coche en estas condiciones, ¿no? Desde el primero al último, uno más, otro menos, todo se agradece por igual, que sin ellos sí es verdad que aunque hoy cumplan patrocinadores, sin la mano de ellos no hubiese sido posible, ¿no? No hay que dejarlos atrás porque fin y al cabo son los que cumplen, son los que realmente ponen su granito de arena y los que más se comportan con el coche. Gracias a ellos también. También agradecer a nuestra familia, ¿no? Que son los que nos aguantan todo esto, nuestras novias, que no es fácil decirle un domingo no podemos salir porque tenemos carrera el siguiente fin de semana, y a mis padres, mi hermano, el pequeñito, que como nosotros decimos nuestro jefe de equipo, el cual está aquí hoy también muy orgulloso de sus hermanos, y bueno, darle un fuerte abrazo y un saludo muy grande a él, y a todos los amigos que nos han ayudado en esto, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que hemos llamado, y sin pedir nada a cambio han venido ya sea a montar un motor, ya sea a lavar el coche, ya sea a pintar una llanta, es increíble, increíble. Gracias a todos ellos porque no tenemos palabras para el agradecimiento, y sea ellos no.